La vida es una, yo tengo que gozarla Con todas mis amigas nos vamos de parranda Con mis amigos me tomo los draguitos Brincamos y bailamos porque somos solteritos Yo le canto a la vida y al amor Que vivan las mujeres, por ellas canto yo La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va Goza, goza con los Golden Boys Diego Juanías, el mago del sonido La vida es una, yo tengo que gozarla Con todas mis amigas nos vamos de parranda Con mis amigos me tomo los draguitos Brincamos y bailamos porque somos solteritos Yo le canto a la vida y al amor Que vivan las mujeres, por ellas canto yo La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va Un saludo a Víctor Méndez y María Luisa Luna En Los Ángeles, California A GOSAI La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va La vida es una, tenemos que gozarla Pues esto es un ratico y pronto se nos va Gózalo, Lilian Martínez, Pablo Pérez y Miguel Carvajal Valencia En Medellín ¡Wey!